Bienvenidos a la Asignatura de Desarrollo de Productos y Servicios Internacionales. El resultado de aprendizaje de la asignatura es que el estudiante sea capaz de desarrollar ideas de negocios de productos y servicios para mercados internacionales, diseñando estrategias de comercialización, integrando cadenas productivas y de servicios basado en los valores diferenciales para el posicionamiento de productos y servicios en el ámbito internacional. La asignatura está dividida en cuatro unidades. En la primera unidad analizaremos el tema de análisis estratégico del mercado global. En la unidad dos se verá el análisis estratégico del producto y servicio. En la unidad tres se verá el desarrollo de nuevos productos y servicios. Y por último, en la unidad cuatro se analizará los temas de marketing estratégico y el lanzamiento de la nueva idea de productos y servicios. El sistema de evaluación de la asignatura comprende los siguientes rubros. La evaluación de entrada, que es una prueba objetiva. El consolidado 1, que se desarrolla entre la semana 1 y la semana 3, donde los entregables son actividades virtuales y una prueba de desarrollo. La evaluación parcial, que se desarrolla en la semana número 4, es un entregable, una prueba mixta. El consolidado 2, que se desarrolla en la semana 5 a la 7, donde los entregables son actividades virtuales y una rúbrica de evaluación grupal. Y por último, se tiene la evaluación final, que se desarrolla durante la semana 8 y es una rúbrica de evaluación individual y grupal. En este caso, en la asignatura, la evaluación sustitutoria no aplica. La pregunta motivadora de la asignatura es, ¿cómo podemos crear productos y servicios innovadores que se ajusten a los estándares de los mercados internacionales?